Aquí estamos con el profesor Andrés Pagliaro, alias Pipa, que nos enseñó con paciencia y virtud, además de ser uno de los profes más queridos de la institución y uno de los más importantes. Así que le damos la bienvenida a Pipa. Gracias, Maxi. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? El vínculo que genero con mis alumnos. O sea, enseñar. Lo que más me gusta es transmitir un conocimiento y hacer mejor a la persona que tengo, intentar hacer mejor a la persona que tengo adelante. La segunda pregunta es, ¿de qué cuadro sos? Eso ya lo sabes. ¿De qué cuadro soy? De Rosario Central. ¿No sabía? No. Si no fuera profesor, ¿qué serías? Cuando me hacen esa pregunta... No, porque no me imagino siendo otra cosa. O sea, siento que... Bueno, cuando me di cuenta que era esto a lo que me quería dedicar, no imagino otra cosa en mi vida que no sea esto. Es más, la única vez que trabajé en mi vida fue cuando no fui educador, podríamos decirlo. Porque trabajé en un montón de lugares, pero todos los años que trabajé enseñando, en una escuela de manejo y acá, me pasó eso. O sea, no me imagino siendo otra cosa que no sea profesor. ¿Pensaste en dejar de ser profesor? El año pasado. Se me pasó por la cabeza. Sí. Fue un momento difícil porque en realidad, no sé, es como dejar una parte de vos y entregarte o venderte, sería. O sea, lo que... Por lo que lo pensé fue por la situación económica. Pero después, no. Dije, no, ya me va a llegar la posibilidad de poder estar tranquilo económicamente con esto. Bueno. ¿Con qué alumnos saldrías a bailar? No, primero no saldría a bailar. Primero no saldría a bailar porque no me gusta. Pero en el caso de que saldría, no sé, con cualquiera. Con cualquier alumno, me sentaría así a ver las boludeces que hacen. Y me reiría de las cosas que hacen ustedes nada más. Pero no, no saldría a bailar porque no me gusta. O sea, saldría a jugar un pool o tomar un café con cualquiera de mis alumnos hasta ahora. No importa cuál. Bueno. ¿A qué le tenés miedo? A la muerte. No, no. No. No hay curso al cual le tenga miedo. No hay algo que puedo decirte... Porque la mayoría te dice, no, le tengo miedo a la muerte. Yo en realidad no le tengo miedo. No, vivo feliz y tranquilo de lo que me toca. ¿Por qué te gusta jugar el fútbol? Porque el fútbol es un deporte hermoso. Tiene todo el fútbol. Entra bien un deporte en equipo. Yo lo relaciono con la vida misma el fútbol. Así que, no sé, está buenísimo. Dejé de jugar al fútbol porque ya el cuerpo ya no me da más y por eso empecé a jugar el ping-pong. Pero... El otro día jugué al fútbol con los chicos del tercero. ¿Sí? Y me pegaron un cuerpazo acá y tengo la costilla fisurada, me parece. Sí. Pero no, no, no. El fútbol es... El fútbol para mí... Mira, me voy a poner más reflexivo. Cuando en mi casa había quilombos, cuando en mi casa había problemas con mis viejos, o sea, se peleaban mis viejos, había problemas en mi casa. El fútbol era como un refugio y me olvidaba de todo. Yo jugaba al fútbol y me olvidaba de los problemas que tenía en mi casa, todo. Entonces yo al fútbol le debo la felicidad también. Siempre fui feliz jugando al fútbol. Bueno, nos contaba un sucedido que te marcó en la vida. Y hay varios. Sí, ya llevándolo al plano de la educación, cuando di mi primera clase particular, que tenía 19 años, estaba estudiando profesora de matemática, y me acuerdo que le estaba dando una clase a una nena, que tendría 7, 8, o sea, estaba en primaria. Y le estaba enseñando a multiplicar, o sea, muy elemental. Y me acuerdo que le di clase, le enseñé cómo era, me acuerdo los rulitos que tenía. Y volvió a la otra clase y me dice, no, profe, yo me acuerdo esto, imagínense una nena de 8 años, diciéndote, no, profe, yo me acuerdo, porque vos me enseñaste. Y ese día fue como que sentí un... Arriba mía, como esto es lo que... A esto te tenés que dedicar. Fue así como un momento... Eso me marcó hablando de este momento. Eso no me lo olvidó más. Es más, la nena ya debe ser una chica de 20 años, porque eso fue a la 19, o más. Pero hay muchos momentos, o sea, hay muchas cosas que te marcan. ¿Qué materia harías si no fuera profesor de matemática? Y muchas. Me gustan muchas materias. Filosofía me gusta enseñar. Leo muchas. Pensé en su historia, empecé historia y lo dejé. Sí, por mi mente. Perdón, acá el que tiene el micrófono habla también. Sí. Interviene también. Filosofía me gustaría, pero lo que pasa me parece que me iría mucho por las ramas. Entonces no. No, no. Con matemática estoy bien. Física empecé y no me gustó. Historia empecé y al final terminó siendo muy difícil. Para mí me resultó más difícil la historia de matemática. Deporte. Me gustaría enseñar fútbol. Tendría que aprender primero. ¿A qué escuela ibas de chiquito? San Francisco Solano. ¿Qué harías si te volverían a robar? Le digo, no, si me robaron como 20 veces ya. Sí, me contaron todo. Sí, 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 sí. Le diría, tranquilo, tomá, sé que es tu trabajo. Tomá la plata, dejame la billetera. Tranquilo. Salvo que esté ahí en una situación en la cual veo que puedo tomar alguna otra acción como, no sé, perna trompada. Pero si está, las últimas veces que me robaron me apuntaron con un arma, entonces no se puede hacer nada frente a eso. Si pudiera correr, corro. Pero bueno, pero sí, son situaciones difíciles, no sé. ¿Cómo fueron tus inicios en la docencia? Lindos, porque la primera escuela que me dio la posibilidad de trabajar sin tener el título, me faltaban dos o tres materias, fue el Zono Oeste, que es una escuela donde ahora tengo las titulares. Y me acuerdo que el director me dice, bueno, no le digas que es tu primer clase, vos andás, encarás. Entonces entro al salón y le digo, bueno, chico, es mi primer clase. Y bueno, son las inseguridades que uno tiene, que se llevan, pim, pum, pam. Pero bueno, lindas experiencias. Mucho aprendizaje en los primeros días. ¿Qué es lo que más te motiva? Ayudar a las personas. ¿Qué música escuchás? De todo, pero ahora estoy escuchando Metallica, por ejemplo. Pero puedo pasar de Metallica, Fito Pá, José Larralde, música clásica, pop. Sí, sí, la música es un estado de ánimo para mí, así que en todo momento me acompaña la música en las cosas que hago. Así que me siento, me siento como me siento. A veces que tengo ganas de escuchar música que me hace sentir más triste, bueno, pongo música que me hace sentir más triste. ¿Qué hiciste después de que terminaste la secundaria? Trabajé. Me le di, a ver, fue raro. Termino la secundaria, en diciembre me llevo seis materias. Un desastre. Había faltado 24 veces y media la escuela. O sea, soy un ejemplo de lo que no hay que hacer en quinto año. No, pero yo estaba en quinto cuando hice eso. Pasito quedarte libre. Sí. Y, bueno, saco dos materias en diciembre, saco dos materias en febrero y me habían quedado dos materias para julio. Entonces, bueno, me anoto para ciencias económicas, porque todos mis amigos del curso estaban en ciencias económicas. Y, bueno, hago el cursillo y no me gusta. Pero mi mamá me había dicho que tenía que estudiar algo, porque si no, no iba a ser nadie en la vida. Y entonces le dije, no, mami, mentira. Ya sabe que es mentira. O sea, no me van a aceptar en la facultad porque tengo dos materias previas. Me daban un tiempo. Pero yo no quería estudiar eso. Entonces me dice, bueno, está bien, pero algo va a tener que estudiar. Ahora anda a trabajar. Y, bueno, empecé a hacer changuita. Laburé en un kiosco, en un lavadero, una tintorería, así. Y al otro año empecé a profesorado. No fue directo. No sabía que iba a ser profesor. Bueno, fue después. Me gustaba la matemática, pero no sabía que me iba a gustar enseñar. ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia, mi esposa, con mis dos hijos. Y después están mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. ¿Cuál es tu jugador de fútbol preferido? No sé, son tantos los jugadores buenos que uno vio, ve y todo. Qué sé yo. No sé, no sé cómo responde. Te podría decir Messi, pero es como que, bueno, a todos le gusta Messi. Pero te podría decir Lo Celso, por ejemplo. Lo Celso. Para no elegir el que él... Marco Rubén también, sí. Rodrigo Fontana. ¿Qué harías si ganás la lotería? Ah, qué espectacular. O sea, primero y principal seguiría trabajando. Hago una escuela. Y con lo otro... No, vamos así. ¿Cuánta plata ganaría? Decime. ¿Cuánto? 400 millones. ¿Cuánto? 400 millones. Bueno, le regalo 2 millones a cada uno de los integrantes de mi familia. Y después trato de hacer una escuela y con lo que me sobra me arreglo la casa, no sé. Muy bien, paí. Yo no, lo que pasa es que una opción sería irse del país con esa guita y estar en un lugar con más tranquilidad. Pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que acá uno tiene los afectos acá. O sea, entonces, sí, un montón de veces pienso en irme. Es una pregunta... No sería todo duro. Bueno, y sí. Y sí, y sí, no salía mal. No salía mal. No sé, pero la verdad que no... No tengo claro. No tengo claro si... Si cambio... Sé que seguiría trabajando. O sea, no dejaría de trabajar. De última, no sé, trabajar. Daría clase en mi casa o me pondría en un instituto. Para dar clase particular, qué sé yo, no sé. Pero no dejaría de trabajar. Sí, me compraría una casa, ponete. Le daría algo de vista a toda mi familia. Y no, no sé. Nada más. Si no viviera en Argentina, ¿en qué país te gustaría vivir? Uruguay, supongo. Porque hablan el mismo idioma. España, no sé. Un chiquito, Uruguay. Uruguay, una provincia argentina. No faltando el respeto al uruguayo, pero es como... Me gustaría, sí. Igual me gustaría vivir en el sur. Si fuera... O sea, en otra provincia, no en otro país. Pero sí, acá no tan lejos. En Europa, de última, Grecia. Estaría lindo, Grecia. Ahí eran los caminos que recorrió Arquímedes y Pitágoras. ¿Eh? ¿Lugar preferido para irte de vacaciones? Me he ido pocas veces en mi vida de vacaciones, pero si elegiría un lugar, sería Santa Rosa, Calomuchita. Córdoba. En lindos lugares. En lindos lugares. ¿Por qué decidiste hacerte youtuber? Porque se les recomendaba a mis alumnos videos de Profe Ale, de Julio Profe, de otros profesores. Y dije, si ellos lo están haciendo, ¿por qué yo no? Hablo con mi hermano, que tiene un canal. Le dije, che, me ayudá con el tema de la edición de los videos. Y al principio me hizo dos o tres videos, después me soltó la mano y me dijo, yo no te puedo ayudar más. Y aprendí así solo, mejor. Y, pero fue por eso, o sea, fue por, si él o demás lo hacen, ¿por qué yo no? Y al principio estaba re... Si ustedes escuchan los primeros dos o tres videos, o seis o siete, estoy, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video... y después ya me fui soltando. Claro. Pero... ¿Y los editás todos estos horas? Sí, sí, todos yo. Tengo que mejorar algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, la cuestión del audio, la cuestión de la iluminación. Todas esas cosas deberían reforzarla y mejorarla, pero... Pero lo hice porque si lo demás lo hacen, ¿por qué no lo hice yo? Y si yo tengo conocimiento y uno va aprendiendo, aprendés muchísimo haciendo... Grabándote, escuchándote. A veces, mirá lo que dije, o mirá cómo lo dije, o mirá con las veces que repetí esto. Claro. O mirá cuántos muletillas tengo, los tengo que ir cortando, a todas esas cosas, en la edición. Ahí dije, y... Sí, un ejercicio para ver cómo tengo. Ah, sí. Hay mucha gente que le da vergüenza escucharse. Claro. Imaginate que yo con casi 600 videos, más de 600 videos, me escuché mil veces y digo, mirá qué dije acá. 600, pico, un montón de material. Sí, y tengo miles de cosas que todavía ni planifiqué. Pero fue por eso. Dije, si lo otro lo hacen, ¿por qué yo no? Y así. Nunca pensando en lo que iba a llegar ahora. Nunca me imaginé eso. ¿Harías otro tipo de contenido? Sí, enseñaría a manejar. Como los gallegos que tienen en escuelas, viste... Mirá, me haría re falta, por favor, de no se estacionar. Tengo todo... Hace años que me querés sacar cámara y que me estés estacionado. Perdón, tengo todo preparado como para empezar a grabarlo. Tengo una cámara que grabe la circulación, tengo todo listo, pero lo que pasa es que necesito... Tiempo. Sí, aparte, no es lo mismo poner una cámara en el quincho y grabarte así, que salir a la calle, poner cámara en los espejos. Requiere una organización diferente. Tengo mucha producción. Aparte, necesitaba varias cámaras. Porque necesito una acá, una de los espejos retrovisores, pero sí, eso me gustaría. Me gustaría tener un programa de radio haciendo directos, por ejemplo, Educación y Rock. ¿Un libro o película que te haya marcado? El Pianista. Esa película me marcó. Y un libro, hay mucho, pero se me viene a la cabeza Rayuela, porque Rayuela es un libro espectacular, pero en realidad, cuentos... No, la literatura es hermosa. Hay miles de cosas. Ahora estoy... No lo leamos a Rayuela. ¿Eh? Sí, espectacular. Lo que pasa es que lo ven así y dicen nada. Sí. Pero ese es uno de los primeros grandes libros que leí. Después El túnel de Sábato. Pum, hay miles de libros. Bueno, se me vino a la cabeza Rayuela, pero porque... Nada más, podría decirte otro. ¿Algo que te gustaría hacer y nunca hiciste? Estoy satisfecho. Sí, a ver, pará. Estoy satisfecho. Siempre uno se pone algo más. No es que digo, bueno, ya estoy realizado, ya estoy hecho. Siempre me pongo un objetivo por delante. Yo, con mi esposa, siempre decimos que nos ponemos, usted, eso de la zanahoria delante del burro para que vaya para adelante. Bueno, siempre nos cambiamos la zanahoria y nos ponemos algo, un objetivo más. Bueno, qué sé yo, ahora sería, no sé, conocer otra ciudad, no sé, trabajar en otro establecimiento o trabajar en la universidad o... Para, arrepentíme la pregunta. Ya se me vino a la cabeza. Algo que te gustaría hacer y nunca hiciste. Bueno, formar docentes. Ah, no profesoradas. Claro. Eso. ¿Necesitan un profesorado que no hay problema? Yo, en total, muy bien con los chicos. Aparte, están súper... Dale, están muy bravas, mamá. Eso. ¿Me gustaría hacer un profesorado? Eso, sí, me gustaría hacer un profesorado. ¿Persen? Eso sería como un objetivo, ya me lo puse. Como de los 45 años, quiero ser profesor de profesores. ¿Y cuál te haría tener? 36. Formadores de formadores. 36. Me falta. Tengo tiempo. No, es que... Yo voy así estudiando, olvidate. ¿Y acá abajo del profesorado? Ah, es que... Nunca me llaman, nunca me llaman. No me llaman, no pasa nada. ¿Está en público? Sí, pero si llaman noté este año, llaman noté. Bueno, bueno. Bueno, y la última pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Poder... Voy a ser general y después concreto en la última respuesta. Poder enfrentar las dificultades y no venderme por la plata, porque tuve la posibilidad de tener una mejor estabilidad económica y a pesar de eso elegí la docencia y esa fue una de las mayores, creo yo, uno de los mayores logros hasta hoy. Elegir la felicidad antes que... La plata. Sí, la plata obviamente que te da tranquilidad, no vivo del amor solamente, pero eso es una de las cosas que me siento más satisfecho, de levantarme todo el día y estar contento del día que voy a transcurrir. Y eso en general. Y en concreto, formar mi familia y tener mis hijos y eso es un logro que no tiene precio. Muchas gracias por gastar tu tiempo y responder nuestras preguntas. Aprendimos muchas más cosas interesantes sobre vos. Gracias una vez más por abrierte y contarnos más de tu vida. Nos encantó volver a verte después de tanto tiempo. Gracias.